¡Oh! ¡Dios mío mío mío! ¡Me va a eso! ¡Dios mío! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡Casi nada! ¡Me estoy haciendo cinco tachas! ¿Quién está en la auto? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Está en el quad? ¿En qué pato tú juegas? ¡Oh, mírame! ¡Tú quedó lo llano! ¡Sí! ¡Sí! En China Aquí, puta No, Rita Es aquí, aquí El último maricón Te voy a matar No te acudió cuando te mató a pita Que te hiciste loco de dispararme ¿Se acuerda? Me han comentado el malísimo Viajar en tu casa a gente Porque yo tenía lo que tú De lo que yo sé, yo lo sé Cojones Es que es legendaria Mira, que fuiste tú Mira, te mato Mira, me llega Mira, es más Me voy a suicidar con toda la gana Para ver si fuiste tú ¿Por qué tú lo hiciste por la pared? ¿Por qué tú lo hiciste por la pared? Porque se rompió la pared A ver, si te meto un tiro y no explota ¿Qué pasa? Le echamos la culpa de chimenea Fui yo, fui yo Me estoy ocupando hace un aborto Pensando que era alguien Me coge el aire, me dice Y te mato En mi sueño tenía el Néstor Eh, no Bueno, me da fin Mi granada, dámela Eso no es uno por cuatro Esta es una por Uno por diez Eh, me rebato una granada, dámela Juan ¿Y si te mato y si tienes una granada? ¿Qué hago? Dame una No, no, no Te cayó de la pinga Acá este maricón Juan No, no está lukeado No me tocó nada, ¿sabes? Coge tu granadita, ven Coge tu granadita, ven No había tenido mi cofre Y me tocó algo más rico Es una cosa legendaria Te lo dejo Todo tuyo Me tocó algo legendario ¿Qué tú piensas que es? Ah, mira ¿Quiero una amarilla por cuatro? No es lo que me tocó No, roja Es amarilla Loco, no Ni en el cofre me tocó Y yo vi algo legendario Cojones, voy para allá Y pensé que era una bazooka De aquí vamos para acá, mira Las copetas no tenía Pero hasta feo Sin querer Yo empecé a bailar Mira, el lukeado Mira, el lukeado Aquí, mira Disparo Aquella Construcción Disparo Figue tú Disparo Disparo Granada Granada Nos tiraron Atrás de nosotros Sí, sí, sí Me echaron Me echaron Velo aquí Velo, velo, velo Velo, velo, velo Matado uno Me mata No No me lo creo El apor lo asesinó Me empató a córreme Y me choqué con un apor Loco Yo le quise meter con el naiper mío Me atagué Porque tenía que recargar Porque tenía que recargar Me mataron antes y me quitó todo el codo Oh, fuck Fuck you Mejor que tú Ahora caemos donde yo diga Mentira Mentira ¿Cómo tú me dijiste? Ay, yo te iba a caer la piñaza ya En África No, no, no No, no, no No, no, no Mío, no Es al principio Nos van a matar en un momento Mío No, no, no Mira, mira Vamos pa' acá Mira, vamos pa' acá Mira Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Mira, pa' donde Nos tiramos cojones Mira, primero vamos Subimos de la montaña Y después vamos pa' abajo ¿Quieres? No Arieron la montaña Se subieron Hay dos Ni importa, ni importa Vamos pa' acá Vamos pa' acá En la naranja De Pepito Y en Cingado Hija puta Si coge la grande Te violó Como me violó Tu madre a la noche En verdad yo no me la violé Ella quiso Ay, yo no iba para la chiquita A tu prima A tu hermana Mejor dicho Yo tu alto O la que tanto No Pinga Tengo hipo Miña Si Me fui para Que es como tu pinga Y nada ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo un bate Tengo un bate Quien Pa' ti ¿Tú mal oíste? Ah, te caíste manco No, en serio Pero pa' qué me matas Men, pa' qué me matas Men, no Men, yo te quite Men, tú me quitaste Ciento Darte cien de vida Dame venda ¿Viste? Te lo puedo meter Por el culo No, esta cofre Quien coge venda putica Ay, que se caen Aquí abajo Vámonos Azalea, pero ¿Por qué tú tiras granada, men? Fue cerca de él Era para un enemigo Que tiene que entrar a tu casa Eh, porque lo maté con la granada Igual que a ti Me matan Mátalo ¡Viva! No, bueno Ya, ya Morimos, morimos Aquí me mataron a mí En Ay, ya, ya Ya te mataron Lo mataste cuando estabas en el sol Tomare Amén ¿Cuántas novias ¿Cuántas novias tú tenías? ¿Novios? Dije novios Haceres Eh, mira Mira, mira Mira, mira Esto me dio ¿Verdad? Ok, mira Mira, mira Esto Juan, entre tú y yo Porque tú eres gay Tú eres un poco Muy poco Hombre ¿Verdad? Yo creo que a mí me llaman Juan Marricón Está bailando con una niña Está bailando con una niña Está bailando con una niña Mira Espera Agárate Agárate Dios mío Dios mío Te metí el cuento por el culo Grisiro 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 Mío Ya Yo digo que Grisiro Grisiro Ay, yo soy Grisiro ¿Cómo? Mira, yo me he hecho un truco Para nunca Nunca tener que Caer Con paracaídas Ah, el truco El truco ya lo quitaron Nunca caer Nunca tener que Cuando caer Con paracaídas O loco Cayenlo Uno, dos, tres, cuatro Ya he visto como cuatro Pero no Vamos a entrar a la McDonald's Me dice que es el buquerque Y te caigo el piñazo Cuando te veas No Mío Te voy a caer el piñazo Mi hermano Cuidado Está en abrigo Déjame ir al cocieri Estúpido Baja conmigo Ven Para que no te maten Para que no llores Pero si tú no me Me ama Y aparte que cogí tu una Una A mi nadie me mata 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 Algún día Me mata Y te vi Y te Y te Y te Yo he ganado Tú no has ganado Mira mis estadísticas Mira Mira yo en duda he ganado Una Pero en solitario Que coste Que no me ha ganado Ninguna Pero no importa Es que la mayoría Es que la mayoría de veces Yo caigo De segundo lugar Nunca ganó Mío Oye Estaba Mío Mira No maté a nadie En la partida Mío Habían Seis personas ¿Ves? Yo tenía un franco normal Habían tres personas El loco con un escar Mío Contra Mío Punto Vení El tipo Me tiró En el plazo No me dio Mío Le subí con una rampa Estoy arriba de él Lejísimo Y el loco Me dispara Con una Con una Escopeta Mío Lo mata Y me lo voy a descar Y cuando me traje Contra a otro mío Me gano Porque el loco Tenía una escar Legendaria Y yo Y yo enamorado Manco Pero mejor que tú Yo estoy de manco Ok Yo en sé Que yo soy No Ahora yo quiero Yo quiero que En Rita Rojo Ahora ¿Cuál es el problema? Ok Presupar Ya Es el último Que se tiene gay Mira Juan Juancita Es la gay Aquí Juan ¿Por qué tú eres gay? Tú eres No Mi mamá Ya salió ¿Por qué le gusta Los hombres? No Como a ti Bueno No Sí Como a ti No Pues eso no fue Lo que me dijo Tu padre ¿No? Tu padre No Hablando de ti Que tú eres Un médico Maricón No Ven aquí Ven aquí Venga Venga maricón Hijo puta Es que tengo un nipo Mío Que me lo deseo Mataste Ven Ojalá Que pico Porque como es morado Que aquí tengo Más Que el normal No No Aquí 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 te meto Aquí te meto Tú me estás Ilusionando Mío Sí Tengo una vida Mira Una nipo Para mí Sí Tú no Ni te atreves Tengo una copa Tama Es mi sueño No tengo una verde Ahora ahí cayó Juan ahí cayó Alguien Te voy a ayudar Me cae un tomar Oíste Alipo Lo digo No alipo Loco Esta casa No tiene ni casa Mira esto Esta casa Está violada Mío Toma 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 Alguien mataron Mi hermano Dame la Mice Azul Mira Coge venda Coge venda Coge venda Coge Coge venda Ven Lo mataste entero Se quedó en el suelo Primero Era manco Como tú Juan Le voy a hacer Un aire acondicionado Nueva a la casa ¿Te parece? Cúrate Y vámonos Cúrate Y vámonos Bueno Ya Ya lo tiré Otras dos A menos No te quise Mira Mira El tiempo No lo tiró Esto Yo sé que no hay nada Pero bueno Tonto Ahí Mira Este loco No lo tiró Ni el cofre Mío Mira Yo hice Verde Ven Ven pa' mi Ven pa' mi La sala nada Cogí Juan Le voy a hacer un aire acondicionado Nueva a la casa No mentira Loco ¿Dónde están? Cingao Yo estoy aquí Yo estoy aquí Quítate Quítate Del medio Mío Mío Maricón Cingao Te voy a No Fue que construí Fue que yo construí Mira Mira lo Mira lo Mira lo Tengo miedo Tengo miedo Yo me muero Pero tú también Tengo miedo Yo me muero Pero tú también Mi hermano Me lo mate Me lo mate Tú no te lo malaste No mío Bueno Bien jugado Bien jugado Me lo mate Me lo mate Estoy feliz Porque me lo mate Juan Tú estás feliz Cuando tú te matas Alguien Con una O sea Nada Pero tú también Te suicidas Eso me ha pasado Yo estaba jugando Con esta gente Y Que tú me mataras Ah Sí Sí Tú estás loco A mí 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 me ha pasado Esto Mira Está En el cual Bueno Vamos para allá Mato al último Y cuando estoy en toque Tira un lanzacobete Para él Y para mí Pero no me Mata entero Miren el piso Es muy agotado Creo que empate No Creo que tenemos que hacer Una contra una En Minecraft Respondemos de nudo Y hacémoslo Yo quisiera hacer eso Que matarlo Pero creo que es Como que En esta vez No sé Si yo me morí Primero que él O él Primero que yo Entonces ganaría Loco Tú imagina Que yo Me hubiese quedado En la quinista Y no me hubiese matado No sé qué A cuatro bebidas El loco Estaba recargando Loco Dos Cuatro Seis Seis personas Vamos a caer En la misma casa ¿Ok? Dime esta aquí Puta Bueno Nos quedamos al lado Si necesitas ayuda Tú me llamas Y yo no te ayudo ¿Ok? La mentira Dime Y a ti te follan Y tú dices Ah, 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 ah Ese cubito La vida La vida La vida La vida Mira Que tú vas a vivir la vida Si tú no tienes ni vida Loco Juan Necesito te ayuda Aquí en mi casa Me mata Juan Media hora Mío Media hora Mío Este tipo Me está luteando Ahí Está un tiro Ahí Sí, sí, sí Siguiente Juan Tómalo 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 Para que nadie lo coja Sí, sí Fíjate Contra a alguien Dile Tómalo 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 ¿Quién? Tómalo 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 ¡No, no, no, no! ¡Está abajo, estúpido! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Toma, buenísima! ¡Lol! Déjame quitarme las invitaciones. ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ah, claro, no! ¿Qué tú haces? Esto está bien, tírate. ¡Ah, no, 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 no! Esto se está metiendo en botiquín por el cu-cu-cu-cu-cu-lo. ¡Pon de caga la mierda! Si tú eres hombre, tírate, 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 tírate. ¡Una tíba! ¡Una tíba! ¡Una tíba! ¡Mío, ganaste por mi escudo mío! ¡Digracias a Dios! ¡Mío, yo hubiese matado a ese tipo si me hubiese tomado la cuna! ¿Por qué no me lo tomé? ¡No, no, no, no! ¡No te sigues, no 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 te sigues! ¡No, no! ¡Te sigues, pero con un aire acondicionado! ¡No! ¡Tírate para allá! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tú madre, Juan! ¡Ojalá que te violen algún día y no hubiese sido! ¡Ajua le gusta la novia! ¡Qué suerte tiene el mariquita! ¡Le dio un tiro! ¡Que lo despigo! ¡Qué kill, mío! ¡Yo no me ha tenido una mosquita, mío! ¡Mío, qué manco! ¡Qué manco el bicho! ¡Ay, mío, no le dio ni un tiro! ¡Ve vaya, Juan! ¡Para mí, Juan! ¡Hable por mí, Juan! ¡Juan, me vaya, seré! ¡Pero no vaya para allá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Y esa construcción en McDonald's, mío! ¡Y esa construcción en McDonald's, mío! ¡Te esquivaste una bala ahí, mío! ¡Te tengo dicho que no! ¡Puntería en McDonald's! ¡Y el book beckin! ¡No le dañe un tiro, mío! ¡Yo no sé quién tiene más mala puntería! ¡Tú eres loco, mío! ¡Toma! 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 Para que no, para que no oiga lo que dije. Dime que no, dime que no, dime que no. ¡No! Juan, dime que no. No, mentira, ¿verdad? No, 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 mentira. Y bueno, ¿y oye todo lo que yo dije? ¡No, abuelo! ¿Qué es eso, amor? Es chido, ¿no? Mira, no hay nadie me yendo, ¿lo viste que eres mentira? Me asustaste, mío. Te lo juro. ¿Hay alguien o no? ¿Eh? No, tú estás loco. Sí, mío. Sí. En uno tengo diez visitas. En el que yo digo... ¿Cuántos novios te has tenido? Tú dijiste, veinte. Oye, te puedes tirar, ¿no? Ya yo me tiré cruz. A ver, entre tú y yo. ¿Tú eres gay o no? Nada, nada, nada. Mira, ya quita el directo. ¿Esto es el gay? Ah, yo tampoco. Juan, ya amanecí, tú sabes. No, no, sin dejarlo. Dejando la broma, ¿sí? ¿Tú no viste el mensaje que era el que vio que él era gay? ¡Ah, Scar! No, amor. Me van a matar. Ayúdame, Juan. Sí, pero ¿qué pasa si un loco tiene una escopata al lado mío? Voy a ayudarte, Juan. Voy a dedicar por ti. Voy a dedicar por ti, Juan. Está al lado de tu casa, Juan. No, 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 no. ¿Qué pasa si un loco me mató? Esto fue que tú le he visto la pirri de mi casa. No. Nada, vamos a caer en donde siempre, para jugar en serio. Para ver si ganamos. ¿Ok? Sero. Llevamos como media hora nada más. Ah, pero mira, si jugamos en serio, si llegamos top 10, vamos a jugar como jugamos la otra vez que quedamos 5 veces en el top 2, por tu culpa, perdimos, manco, a ti nunca te ha pasado que es 3 contra 1 y ya hemos perdido, no te cuento que cuando tu nunca me ha dado la sombrilla y éramos yo, Jorge Luis contra 1 y perdimos, pero mejor que tu, no te cuento mira, 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 t Field, me quiero violar, me quiero violar con negro mía me tiré, vol slider, me ta Pero mi hijo me estaba metiendo la escopeta por el culo ¿Que tu crees? A la cárcel, a la cárcel Es que no te tiras a la cárcel gay como tu gay como el manejo No, tu eres poco hombre, ¿verdad? Juan, aquí tu le metes una cajita a tu hermano Si yo no hombre, mete una cajita a tu hermano Si, porque te va a dar, sácale un palo y dale ¿Y quien se cree, el Pablo Escobar o que pinga? Ah Tu me dices que yo llamo a Chapo Guzmán Hay un loco que ya tenes, tú tienes amor, cada es la misma que yo, mo Pa' que pa' todos los dos juntos, mo Marino Estúpido Ven, ven, ven Juan, ven Ven, yo tengo algo Me mata No Si me mando a correr Si me mando a correr Hola Juan Si cuando venga lo mato Ven, ven, ven No vayas a por el Te va a esperar, te esta esperando con el del equipo Ehm Una escopeta verde Déjame, déjame algo Le hago una escopeta blanco, eh No, 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 no Si yo le pongo un... Tío, 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 tío En la casa, en la casa hay veces que es cosa buena A veces que no Se disparan No se No te lo pongas, no te lo pongas Gracias, no te lo pongas la puta Ven, me siguen, me siguen Yo tengo que controlar toda la cárcel Yo soy jefe de la cárcel Toma Esto está luchado ¡Pinga! ¡Me dispararon a la taza! ¡Juan! Gracias, eh ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Es lo que yo no entiendo No importa Yo quiero caer de aquí a la próxima, ¿ok? Sucídate, sucídate No sé, míralo ahí Toma ¿Pero cómo te matas de tan poco tiro? Yo no entiendo Esa gente no sé Y todo el escudo de una mentira ¿Por qué tú eres tan gay? Espérate que me están llamando Dime No 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 He dado Vale, vale Venga 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 Manca Si no te gusta que paja Si no te gusta meter un piñazo a la pared Juan, tú te... No Ah, sí, sí, sí Yo pensaba que ibas a poner like en YouTube Y yo dije, en plan, yo no escucho nada Y le metí un piñazo a la pared, ¿en serio? Mira, 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 mira Uno, dos, tres ¡No! ¡Pinga, mío! ¡Me vacía la mano, cojones! La tengo roja, ¿en serio? ¿Quieres que te mande la foto? Que la tengo roja No, no, no No, no, mío, mío, mío Me arranqué el pellejo, mi hermano No, no, no En la casa está donde siempre Estúpido Loco, me arranqué un pellejo, mío Le di con la pata atrás, mío No, bueno Mío, ayer, mío, mío Ayer, cuando tú No sé si tú estabas, mío Un loco, un negro Me salió, mío, de momento, mío Mío, fíjate tú, mío Metí un brisco Que fui para la cocina Y le metí un piñazo a la pared ¡Ve, pinga, loco! Mira, hay cojones Yo me voy de aquí Ven, sígueme También me quieren violar Es que hay un negro conmigo Los negro siempre me quieren violar a mí No No, 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 yo tengo el remedio para negro Yo tengo un cuerno mío Un cuerno mío Que le meto el cuerno eso por el culo Y sale corriendo ¡Pinga! ¡Me quieren violar! ¡Soy un negro! ¡Me quieren violar! Ven para acá, mijito Ven, ¿por qué los negros Siempre son los que ganan? No entiendo No sé, mío Yo sé que se lo vamos a matar, mío Niño, todavía tengo pellejos afuera, mío Tengo que Tengo que arrastrármelo Sí Pa' ti Pa' ti, ¿no? Bueno, bueno Espérate Ya me mordéme esto Yo quiero que te mande la foto Mira, te voy a mandar la foto El piñazo, mío Mira, te la mandé Sí, sí Mira, me voy a poner Mira, abajo, abajo Ahí Juan, ahí Juan, aquí ¿Quién fue el loco que bailó, mío? Cuidado Ven, ven, ven Juan ¿Qué fingado? Ya te déjame mandarte la foto primero Juan Juan, si ganas esto Me das una cookie De chocolate No, Juan No, esto no lo hace No, me das una cookie Ya te asociaste por mí Mi My name is Mario Sí Sí Y construyo muy mal Me voy pa' China 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo siento que me están disparando con un látigo Soy yo Como yo le he disparado a tu madre ¡Aaah! ¡Yo quería esto! Ah, niña Me das si querían No es que sin mango ¡Aaah! ¡Fuck you, bro! ¿Viste la foto? ¿Viste cómo está, mío? Mira el pedido que lo tengo pa' arriba ¿Ya lo viste? No, no, no Es que estas son las tajeras Juan, dime la verdad No voy a descansar hasta que me digas que sí Yo me imagino que yo en el plan Me cago en tu madre que no soy gay Y yo en el plan Juan era gay Y yo en el plan ¿Cómo? Ah, tú me avisas que te Que No quiera que mande a Jorge y a Cucilate Mentira 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 Tú siempre eres manco Yo te quiero Y hay un loco que me está ahí parando y me toca, mío ¿Quién es el manco, mío? Mío, 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 qué tú haces, mío, qué tú haces, mío Mira, vamos a caer aquí No de siempre Mira, my name, mío Hoy yo estaba cargando un saco de arroz, mío Y pensaba que eras una mentira Mentira Vamos para acá Mira, mi nombre, mío Pero dímelo en la cara, puta Pero ven para acá, puta Ven para mí Sin gas Te voy a mandar a Donatropa que te corte la oreja Juan, yo voy para la grande, ¿oíste? ¿Ah? Di, Mariano, ¿cómo invitarte? De verdad ¿Vas a jugar Fortnite? Estoy jugando Fortnite Estamos jugando Fortnite Juan, estoy en la grande Como tú vengas para acá, tú me tuve a joder Dime cuando se acaba de ponerme Estupido Yo lo sabía Escápate conmigo esta noche, bebé El día de un pollo No, un botiquín así ¿Y tú tienes otra? ¡Me matan! Me metí adentro de la casa No me pueden disparar ¡Juan, sal! Me subió en mis escaleras No sé, pero creo que No sé dónde está Come for me ¡No, no, Dios mío, bro! Bueno, conarme ya No te lo busques No te lo querías Dame una compra de común cuando termine Y te volveré Sí, me mato Lo que tengo es que tomar Mi botiquín El loco me mató por detrás Aquí, hijo puta Mátame por delante ¿Te dispararon? ¿Dónde, Juan? ¿A los dos? ¡Qué pro eres, Juan! ¡Qué pro eres! Ven, ven Te voy a dar un beso en la frente Ven ¿No piensas que vas a hacer Otra parte? Ya te veo emocionado Ya por mí No es este tipo Dejame la arma, ¿no? No debes ver nada más, amigo De pinga, amigo ¿Con qué fue con la pinga Que me mató, amigo? Ven para acá, Jorge Juan, para el cofre Palabra de la victoria ¡Mira! Juan, me tuve un escopetazo Que me miró mal Me miró mal Me miró mal Juan Me miró mal Juan ¡Escopetazo, dije! Me miró mal Ay, ya, vámonos Loli Loli, what the fuck Espera A partir de ahora Todos los apuntos que tuve Un escopetazo Mira, me miró mal ¿A que lo violó? Voy a violarlo Ay, pinga ¿Me quieren violar? ¡Me quieren violar! ¡Dime! Ay, lo violo Voy a violarlo Voy a violarlo Corre, Mario Vamos a violarlo, Mario ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Lo voy a violarlo Voy a violarlo Voy a violarlo Lo voy a violarlo Lo voy a violarlo Lo voy a violarlo Lo voy a violarlo Te violo Pingo Mátalo, mátalo Te tiró la granada ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Alleleluya! Tenía escarro, amigo A ver Sí, sí, tenía escarro Tenía escarro Tenía escarro Lo miré ahí Tenía escarro Por algo, amigo Me mató de dos toques, amigo Juan Te dieron por delante Y por detrás Por delante Por delante Por delante Por detrás ¿Juega a qué nivel tú eres? 48 No, mentira, en verdad soy 46 Te voy a decir a cuántos puntos estoy Estoy a... 287 Qué manco ¿Y qué nivel eres? Yo soy más nivel que tú, yo soy prestigio 3 Mentira Yo soy prestigio 3 Yo sí lo tengo Así es, el prestigio 1 nada más mío Un amigo mío es prestigio 10 No cuela, ¿no? ¿Y quién es el mejor del mundo, yo? ¿Quién es? Es que mi... Yo sí es el mejor del mundo, Juan Es tuyo lo sabemos, Juan ¿Tú sabes que yo le gano? A ti En Black o 3, pero gana mami En GTA, gana mami De GTA, gana mami en Fortnite, ¿ves? Juan, después queremos FIFA ¿Cómo que no tiene FIFA, amor? No, mío, no te acuerdas que jugamos yo y tú, mío Claro ¿Pero no te acuerdas que tú y yo jugamos 2 contra 2 y eso? No, mío, si la demo no se puede jugar 2 contra 2, mío No, mío, si no te acuerdas, era FIFA 17 normal, loco Creo que fue esto Es que tú lo pudiste coger gratis por un fin de semana, creo que fue, ¿no? No, mío, no la demo, mío Me dispararon No sé, mío, yo creo que vi un disparo, mío Juan Juan, llegó el ejército No, aire acondicionado, mi hermano Va a ir a tu casa, mi hermano ¿Cómo? ¿Qué esquina? No Yo nunca voy a ir acondicionado, mi hermano Niño, tú me das, mío Mío, una vez, mío, yo estaba caminando, mío Y había un tipo, y había un tipo ¡Joder, ve! ¡Juambín! ¡Juambín! Vamos a apretar casa, vamos a apretar casa, mi caso Mira, y había un tipo aquí, mío Y me salía así, me dijo Hello, my friend Mi mío, vamos a apretar casa ¿Cómo tú lo sabes? Lo veo, lo veo, lo veo Yo no tengo mess A mí Tengo una nueva mientera esta No sé pingüetado No, me voy a enseñar quién es Mira, 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 mira aquí Mira, yo pensaba que era Yo pensaba que era la host Entra esta casa de aquí Me he parado Veme Juan ¿Dónde es Juan? Te asustó Me cago en tu madre Que yandel Venga A pistolita mi hermano Le quité todo el escudo Juan Que tiene el copito Y yo no ¡Estúpido! Se metió en el pedazo Que me dio una risa Como tú dijiste Que yandel nunca está Y tú tampoco ¿Cómo fue eso? Yandel Si yandel nunca juega Es mentira Y yo estoy también Para robar kill Pero soy mejor que tú Pero soy mejor que tú Pero soy mejor que tú Soy mejor que tú manco Juan porque Que venga tu bala Mío Porque tú bala Mío Si tú me sacas uní a tu Mío ¿Por qué tú me estás hablando A mí mío? Más que Y que es Que no Oh my god Me quedes más rápido ¿Tú o jores? Y tú estás lentísimo Porque yo corro Más que jores Eh, pregúntaselo Vamos, pregúntaselo Mira, pregúntaselo Jores Que yo Eh, yo ayer El martes El lunes Eh, le Eh, estábamos Haciendo una cortina Y ya gané Pregúntaselo Jores Juan, no cuerdas Y yo ahí sin mojillo Y yo con mojillo ¿Oíste? Mi mojillo pesa un cojón Y me llamo No cuerdas lo que Él está cantado Cojones ¿Cómo? Mío, ¿cómo esta gente Ya están aquí ya, mío? Esa gente No, tú estás loco Mío Yo me voy para la granja Cojones Me voy echando Mi mano Juan, ven conmigo Ven conmigo No vino nadie para la granja Juan, ven ¿Por qué no vino nadie? Juan, si llegaron Yo me voy a hacer a por ti, Juan No, niña No, niña No, niña A ti te has tirado hasta tu madre, mío Que tú me estás hablando, mi niño Mira, como me toca un escar, mío Qué sencillo, mío Pingo 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 Métale más Métale más Métale más Por el culo ahí Ahí sí, papi Ah Ah No, mentira Ven para acá, mío Ven para aquí, mío Ven para mí, mío Tengo una escar para ti, mío A mí no me gusta el escar, mío Pero no me gusta loco que tú quieres que yo leo a esta pilla No me gusta loco que tú quieres que yo leo a esta pilla No me gusta loco que tú quieres que yo leo a esta pilla yo te dejé Narnia, en China. Yo te dejé con tu abuelo y tú nos mataste, nena, mi culpa. Ahora ya tengo que ser tu padre. Esta casa está más vacía, amigo, que tu madre. No, 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 yo ahorita dije a tu abuelo, no a tu abuela. Yo no sé, por eso yo creo que nadie lo escucha, ¿no? No sé, por eso yo no la quería. Juan, me quieren violar. ¿Qué le digo? ¿Que tú quieres violar a ese? ¿A que me quieres violar? Juan, vas a ayudar a tu cojones. ¿Qué fue esto? Juan, me tocó algo muy épico. Juan, ¿cuál es tu abuela más favorita? Entonces, entonces no tengo tu abuela más favorita. ¿Cuál es tu segunda abuela más favorita? Entonces no. ¿Tecera? No, no la tengo. ¿La cuarta? ¿La quinta? ¿Pero qué está? La octava, la séptima, mejor dicho. ¿El sniper es tu séptima? Ah, entonces yo lo cogí. Es lo que yo te quería decir hace media hora, que tenía un sniper. ¿Esto también cogiste un sniper? Ah, tenemos. Yo te lo iba a dar. ¡Ay, pinga! ¡Ay, cojones! Deja mi, deja, esto es mío. ¡Ay! ¡Ah! Diga, dame mi, dame mi esto. Dame mi bazooka. No, dame mi bazooka y yo te la doy. No, ah, no, no, yo quería... ¿Quieres tu sniper? A ver, yo pensaba que tú querías tu sniper. Tengo dos sniper. ¡Dame mi bazooka, mi hermano! ¡Dame la bazooka, mío! ¡Es mía, seré! Yo fui el que abrí el cofre ahí, dale. Gracias, mi hermano. No importa, pero yo fui el que la... El mío, dame la bazooka, ¿no? Mi amigo, casi mío, casi me tuve un bazooka, ¿sí? Imagíname. ¡Loco! ¡Ah! ¡Ay, copio mío, yo no sabía que tú no tenés jugo, me hubiese dicho de tu liceo. No sé. No, mío, pero yo pensaba que yo pensaba... No, tú me dijiste... Si tú me dijiste, yo te la doy y yo plan... Ok, yo te doy el sniper. Si tú me daba la bazooka, pero yo no pensé que eres jugo. ¡Mi bebé! Ven, 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 ven. ¿Dónde, dónde, dónde? Loco, si te das cuenta que no. Ven, 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 ven. ¡En pa' mi one! ¡Ay, qué rico! ¡Eh, eh, ya lo veo! ¿Eh? Va a su caso que le llegó. ¡Me mata! ¡Lo maté! Creo, ¿no? Me mataron. Por detrás. Por detrás. ¡Mátalo! No, me ha jugado, pero... ¡Mátalo! ¡Ven, corre! ¡Y cúrame! ¿Cómo tú bien? ¿Ya lo va a venir? ¿Qué pasa? ¿En serio, Juan? ¡Qué manco! ¡Qué manco eres, Juan! ¡Espérate! ¡Bien jugado, loca! ¡Bien jugado, loca! ¡Lo loca! ¡Mámí! ¡Mámí! ¡Bámí! ¡Bien jugado, loca! Ya, si roban lo buen día, MANCí, mira. ¡BEN Côngeks InugФ diferencial! ¡Bien jugado, loca! ¡Bien jugado, loca! ¡Bien jugado, loca! por aquí juan por qué no porque yo no sabía que estaba ahí me he grabado uno por detrás es que no sé esa gente era muy hack el mío por qué tú eres gay tú eres un poco un poco manca yo le había abierto en el frío el otro día y le digo que el jugo está en el frío y se había cogido ¿qué? pero él parece que no está tan duro nadie sabe lo que es un tache ven tú me vas a hacer caso a mí hoy vamos tirando en el momento miren sígueme no, sígueme me acabo en tu madre te hago un reto que estemos más o menos hasta el top 50 en paracaídas te imaginas juan juan te reto a que ay ay me quiere violar Juan no pero viene su compañero con una escopeta Juan le metí un tiro Juan Juan que manco no mío, no mío claro que no si no tenía ni arma qué malo qué malo ¿qué malo qué malo por qué mentira Tú no te diste cuenta Pero yo le metí un rebobazo Y 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 le metí un rebobazo Juan, déjame matarlo yo Coge Juan Juan, coge Me tiene que dar un dólar Me tiene que dar un dólar ¿Lo viste? Sí Sí Cada vez que tú me das un botequín Yo te doy uno Tengo 29 No me metaron Soy yo este pío Juan, ven Juan, ven ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? No ha clavado No ha clavado ¿Cuántos eran? Es que me dio risa Es que me dio risa Porque dice Ha clavado De la teyuu ¿Sabes? Nos vamos pa' aquí Ay cojones ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que aquí? Ah, ¿porque la rampa se iba a estar aquí? No, y que toquilla Es de China Es de China Es de China ¿Entiendes? Es de China Porque Japón explotó Aaaaaaah La gentina No va a ahorrar No, que asco Soy yo Necesito bala a escopeta Cojones, maricones Sin gajo ¿Tienes escopeta tú? Y bala Necesito bala a escopeta Tengo... Espérate, ya me ven Cero Tengo cero Ahora escopeta, ¿me das? Ajá Ahora... Otra vez tengo cero Porque la voy a gastar otra vez En un árbol Espérate Para que me den más Tú me crees Tú me crees mío Estúpido cabezón Mío, a que se la gaste en tu cabeza, va? A que te quito las 25 vidas que te debería haber dado O sea que ya te digo, ¿eh? Me juegan... Me juegan... Me juegan... Una... Una escarra No No Tú me preguntas en serio Y yo soy honesto, ¿no? Eh... Eh... Había otra, había otra ¿Eh? No, 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 no ¿Qué? El juguito de ahí ¿Qué? El juguito de ahí No está ahí No está ahí No está ahí Míralo aquí Ahí, ahí Salió por aquí Buenísima Yo me voy a luchar primero A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? Me gusta Buenísimo Gracias Me da querida los materiales nada más El tipo no tenía ningún escudo No, 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 no Mira, 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 te voy a enseñar mi hijama, mira Eh, eh, eh Y ventas No... Eh... Ah, sí, sí, una trampa ¿Dónde? Invita a hacerle a París Eh... 37 Ah, espérate, espérate Ya me invita a ir a París ¿Como? ¿Eres... Te vas a abrir ¿Qué? Espera, te vas a abrir Tengo... Tengo... Ahora tengo... ¿Y tú? ¿Cero 70 y cuánto? Eh, sí, claro Mira dónde estamos Luego, mira la rampa que hay ahí, en China ¿Verdad lo digo? Que... Ah Ay, ¿hacia dónde voy a terminar el punto? ¿Por qué, tío, tengo toda la vida? ¿Dónde, mío? ¿En esto? No, vamos a construir de manera... Es que ya no tengo... Bueno, yo tengo 400, así que... Date. No, no, no. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. No sé. Invita a dejar de las paredes. Mira, cuidado, 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 mira, 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 vamos a hacer el truco del que te dije, mira, quítale todas las paredes y lo verás. Bueno, mira, quítale, mira, quítale todas las paredes y lo verás, mira. Víjime yo. Te lo enseño yo. No, 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 no necesitamos el punto, cuando venga el punto. A ver, hay nadie Eh, no deja de drop Yandel ¿Quieres jugar Fortnite? No lo veo Eh, no lo veo Pero no está en el punto, no está en el punto No puedo encontrarlo ahí Ya el punto está pasando por ahí ¿No te fijaste? Es que yo no tengo No tenemos el net, pero ese es el problema Vi algo por ahí Creo que está arriba de este árbol Vi algo por ahí Mira, ¿viste? No, nos subimos nosotros Mira, si nos subimos arriba de un árbol Tengo ilusión No, me están Bueno, a ver si me subió, pero no quiero Sí, sí Yo te curé Tú curas esa parte y yo curo esta Le voy a cargar todas las armas, ¿viste? Cállate, no digas más Venderán atrás del punto Subirán la montaña No, mira, yo me tiro una rampa Cállate, no estoy de aquí hasta que caigan un minuto, ¿ok? Pero tú no lo... ¿Viste, viste, viste? Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo a disparar. Uf, casi te he hecho. No, no, no. Ven, ven, ven. Eh, míralo aquí. Lo maté. Hijo puto, me robaste la king. Ay, finga. Ay, ya. Eh, bala, nada más que cogí. No quieres coger más nada. Yo tú no te robó nada. Tú fuiste... Ah, tú no tenías mi server, ven. ¿Y por qué la cogiste? Mango. Estamos en estos más o menos dos. Eh, que ya seis, cinco, seis. Bueno, seis. Noventa. No sé, pero coge las balas. Tengo ochenta, ¿y tú? ¿Y tú? No importa, no importa. ¿Para qué? No, 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 no. No, no, no. Está al lado de nosotros, dice que en parla. Míralo aquí. No sé, aquí, mira, mira el humo aquí. Míralo aquí, ese eres. No, no, no. ¿A qué te va a venir todo el mundo? ¿Dónde está? No, yo voy a cogerlo. Que me maten. Quédate aquí. Voy construyendo. Deja una pared. Eh, eh... No me lo creo. Coge. Ven, 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 coge. Ven. Me mataron. Me dispararon. ¡Corre, corre, corre! Una seranada épica, legendario. Una rampa. Uno. Coge, Juan, coge, Juan, coge, Juan, coge, Juan, coge, Juan. ¿Muerto uno? Juan, coge lo que te tira atrás. Juan, coge lo que te tira atrás. Míralo aquí. No. Me están disparando desde lejos. Escóndete. Eh. Eh... Una seranada. Juan, rompe eso. Esclaro. Voy en el pedazo. Eh... No, 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 no. No te asome, no te asome, no te asome. De... Más o menos de... De cintene. Eh... Una buto. Le di do toque. No, coge, ya sabía ya que ahí venía el trío. No importa. Está atrás de este apu, está delante de nosotros. Mira. No tiró granada. Mira, aquí. Le tiraron granada a ellos. No, 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 yo no me voy de aquí. Están perdiendo tres ellos. Mátalo. Mato uno, falta otro. No tengo bala. De... 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 Dispárale. Siempre la he tenido el día que la he cogido Necesito bala M16 ¿Cuántas balas tú tienes M16? No tengo 20 ¿Cómo, cómo, cómo? Tira, tira ¿Tienes botín en tu? Ven, 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 vamos a construir Mira, mira, mira Mira, mira, de dónde Míralo aquí Toma, muerto Mira, mira, una M16 Mejor dicho, un franco Encontro, encontro, enven Entra, entra, entra Entra Ven, 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 sigue Vente aquí Cómete, cómete, venta Cómeme este venta No, yo tengo una M16 Yo tengo una M16 Tengo 71 Tengo 71 Tómate, venta No estoy Buen, buenísima Dale, dale, dale Míralo, espérate, espérate Vente, vente, vente No sé Loco Mira, mira En, en, en En 2,75 No hay pinca Esta puntería De Sería de Loco, que malo Tienes bala en el, pero tú Dame Gracias, 24 Tenemos que ir para el punto Cuando, cuando, cuando venga el punto Ya nos vamos Y párale Destirada en batuca Dale, coge, lo coge Vámonos, vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos, vámonos aquí Vámonos, 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 coge el nike, espérate pico Dos, 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 dos Están en la casa Están en la, están en la, están en la casa Están allá, mira Vamos a meter en el punto Vamos, vamos Sí, sí, sí Tienen bazooka No, 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 no No tenemos nada M, t, im Ven, 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 construí Voy a construir Ven, metalo, ¿viste? Ven Métete Métalo No, viene el alutén Me mataron ¡Aceres! ¡Mata a Juan ahí, ahí, en la escalera! ¡No me lo creo! ¡Segundo lugar! ¡Wooow! ¡Fuck! No, 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 no ¿Qué no podemos encontrar? ¡No, no, 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 no Ya están en los cuatro allá Eso que viven ¡No, no, no, no! Le hice los cuatro No, hombre, ya no Aceres ya no es muy pesado Yo he pesado, mío Yo no hice nada Juan Que no va a ser más río Yo era jugando ahorita Que ustedes no se querían unir a Fortnite ¡Qué bola! Dime, Mario ¡Una, Té, Andrés! ¡No, me lo creo! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¿Han ganado? ¡Segundo, en dúo, yo sí! En dúo no a dos ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar, ese lugar! ¡Segundo lugar! Y ande, lo únete, mío. Bueno. Mira, deja tomar el juguito, mi hermano. Es un juguito bueno. ¿Y ande cómo tienes el dedo? Bien. Mira, ahora Jorge tiene el ojo ese, hermano. ¿Cómo que lo ve el ojo? ¿Tú no sabes lo que él tiene en el ojo? No. Mi hijo, yo con la llave ahí en el ojo y como tú viste como oleando que tiene como el lunes en el ojo. Sí. Él lo tiene rojo. Mío, yo si lo vi en la guagua tenía una cosa roja ahí, no puedo jugar ahora. Sí, sí, mío. Pero le arde, le arde. No, sé Dios. Él, el lunes. Vamos a tener que pujarle a Juan porque Juan va a comer. Ahora. Está en el grupo ya. ¿Estás esperando por él? No, mío, no, vamos. Vamos, vamos, vamos a partida donde viene. Dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, dame, dame una, dame, dame una, dame. Una, dame, 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 dame una, dame, 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 dame. y ya es como 10 yo 10 mía 1 en el doble tengo el doble 47 el ultimo que se pone listo es hombre te compraste esa cosa y el pico también te lo compraste el de los teletos 25 25 pesos para pagar por eso mi amigo si te voy a comprar tu huevo a tu que no sirve me lo regalaron pero que no sirve de que me están loco no sirve loco ya te digo que si Fortnite no hubiera salido el World War II fuera el más jugado del mundo si no hubiese salido Fortnite si fue Fortnite costara si fue Fortnite costara nada lo conocí como no lo conocíamos porque este juego lo que lo juegan son los latinos casi todos los que lo juegan son los latinos americanos lo que más juegan son los americanos pero esta gente también porque ellos juegan para los latinos los americanos si son los pros en este juego los americanos son los números también Lolito, Lolito es buenísimo ya tú estás aquí en el lorito no tú sabes, tú conoces a Wizzle y People Gaming no Mario, sí para mí que nosotros donde nosotros estamos para mí que es en la isla en esa isla en esa isla si usted no sabía que es no, no, sí lo sé pero yo no había percatado ¿se entiende? y mira, yo no había detrás de caer ahí en la isla esa y no podía y me quedé muy lleno ahí hay una barrera yo, 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 yo no pensé yo, yo, yo sabía que me iba a bajar porque no podía haber llegado tú sabes por eso es tremendo shitting ahí y cualquiera acá, no entiendo pero te digo que yo pensaba que se podía y tú sabes no, no pensaba que se podía tú sabes al revés cualquiera pierde ahí porque el punto empieza a dejar de atrás bueno, pero si fuera un bugueo ahí mío nadie sabe nadie sabe oh, che, aquí cae gente es pura sí, sí, mío si porque de un jefe si cae ahí si fuera un bugueo que nadie sepa, mío cae porque se me quedan en la partida aquí cae un tipo conmigo, creo Mario, si yo le digo si el tipo Mario, puedes venir tú conmigo para acá para el tipo cae el tipo está lejos el tipo está lejos a ver ya, no es por nada pero estas siempre son mis casas por favor, lutealo la otra la demás aquí eso para donde tú vas a caer el tipo mi hijo ya no, tú sí estás cagado mamá en hyper bueno bueno me sacaron la zorra de policía y me voy a tirar este tipo lo que me tiras y me tiras y me tiras la zorra me tiras yo iba hacia el momento y me matan ya para la mano de mi casita mira el otro sniper es para ti no no otro para ti mira rompe esto a ella juan ya de cuantos tienen la pereza de 10 bala o el cual yo tengo el de una yo no tengo un neto miro claro miro si ahí estaba miro tu estas ciego mi hermano ahi esta ciego mi hermano de qué color de estudio me graba igual amigos azul yo lo he hecho una copeta los tres con el sniper a principio la partida de los tres con el átomo color color verde la semana que mi casa lo que no lo que en mi casa no empiecen a hacer eso Yo tengo tiempo que en la casa. Yo. Aquí una vez me dice hacer patillas en el sótano. ¿Azul o verde? ¿A verde mío? ¿O tú ahora has cogido azul? No, no, no tengo azul. ¿Te gustó? Mira, mira, mi pico. Oye, Andel. Y Andel, mira mi pico. Si quieres, el bópez. ¡Andel! Te gustó. Mira, agárate para que veas como simplemente. ¿Cuándo? Me cago en la marea. ¡Sere, tu mare! ¡Mío! ¡Sere, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Yandé, mi hermano! ¿Qué pasa los dos aquí mismo, papá? Yo no te dispares, mío, pero yo pensaba que era tú, mío, porque el momento ahí, mío, el que rompió el techo es ahí, mío, va. ¿Por qué es lo que yo hacer, mío? No, vos, él siempre está jugando con eso. Yo no disparo. Yo le he hecho un bonero a mí y se le mete un bonero a todo el mundo. Mentira. Yo soy malísimo con la escopeta, con la chonguín. Yandel, parece un águil amor. Yandel, ¿cuándo te vas a encontrar en un lobby, mi hermano? Para que dejes de comer pinga. Pinga, no. O sea, me encontré, mío, una acción muy épica, mío, que le gustaba la acción, mío. Estaba tan rica, pero te mataba un tiro aquí. ¿Y a cuánto mataste? Eh, nada, me maté a uno. Estaba rica, ¿no? Porque me maté a uno, lo que tenga poder. Eres manco, men. Tienes que aprender... Ya, pero parece para ahora la gente que van a matar aquí y mueran. Tienes que aprender a Yandel que no mata a ninguno tampoco. Yo maté. Yandel, tú vas a ir para la casa, muy bien. Ok, yo voy a ir para la casa, Mario. O sea, pinga, tú y a mí, no me jodas más. Sí. No, no ha caído nadie, mío. Hay gente por aquí. Yo, cuando tú piensas que va a caer todo el mundo, no cae nadie, mío. Mario, dámelo, dámelo a ver, dámelo a ver. En la casa donde nos mataron cae y está cayendo una persona, creo, o en tomate nada. No, no, mío, vete tú para la otra. Vete tú para la otra. Vete tú para la otra. Ok, Mario, relájate, Mario, relájate, güey. Mira, vienen cosas igual. Escar. ¿Cómo que escar, güey? ¿Cómo que escar, güey? ¿Cómo que escar, güey? Estás ilusionando, güey? ¡Ay, caro! Digo, sí, tengo otro otro genial periódico, güey. Ay, caray, 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 caray. Era tan fácil. Para mí era tan fácil. Para mí era tan fácil. Para mí era tan fácil. Partirte un poco más. Eh, disparo. Fue yo. No. Mijo, ¿quién fue el loco que pensó que yo tenía una escarra? Eh, los dos, porque tú gritaste. Quiero un revólper. ¿Quién quiere revólper gratis? Yo, amigo, ya no tengo ni ametrallado, amigo. Ven, ven para atrás, ven para atrás. Ven para atrás, ven para atrás. Pero el revólper viene incluido con un tiro, ¿viste? Oye. Míralo con las **** mío, déjate mi chica, mío. Toma, 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 toma. ¡No,имо! No, mire, no quiero Mergłeb o en mí, yo te doy aunque la vez éste, mo. Si es gente, gente. What! ¿Dónde hacer Christmas? Fete, quete, quete, quete. Para partirte en la cabecita ¿Tú y cuántos más? Venga pa' acá antes que nos restringa todo ¿Qué tú vas a hacer con esa cara? Venga por aquí Míralos ahí Disparre el loco Ya los veo, ya están yendo No le disparen Yo voy a por ellos Están bobos en la hora Vamos para allá Si nos morimos, nos morimos ya Yo no tengo ni arma buena Pues a escopetazo mi hermano Yo tengo una suma chingone Yo tengo una suma chingone Míralos allá 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 Están yendo pa' aquí en medio Cállate mío Cállate mío Cállense 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 Hacer usted no viene conmigo Tiene bala Vamos a hacer Usted se de mona Mío Yo también tú me careas En la cabecita Se está pidiendo Se está pidiendo entre otros y y lo deje en el suelo bueno hay otro hay Ay, Riu, su abuela. Estoy tratando de matar por detrás mío, pero no me puede matar. Bueno, sí, sí me mataron. Pero maté uno mío, maté uno. ¡No! ¡Curé el mecky! ¡Cállate! Yo lo luce a hacer el marico de la cara. Yo lo luce. Yo esperé que maté a detrás mío, el que tiene el mecky. ¡Cállate! Tiene el mecky yo mío. ¡Cállate! 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 ¿Vale? ¡Cállate! ¡No lo tiro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Señor! ¡Ya andé! ¡Ya andé! ¡Cállate! mi hermano pero no tenemos bala yo no tengo y tú mío no, reláte, ya, ya, por lo menos ¿Y Ander, cuánto pelo tú tienes M? De M16 tengo 5103 balas Dál, mía A mí no me importa, a mí no me de, pero a este ¿Cuánto tú tienes, Ander, Jan? Eh, o a la 17 para ser más uno No, para, para, M16 M16 O M16 no tengo Dale, dale, Ander Dale, no tiene, no tiene No, yo el loco mío, le tiró le tiró unos a misiles le pasó por el pelo a Yandr, mío Gracias, man, te lo agradezco No, yo lo que sé, quiero decir un rebobazo, uno que lo dejes un bala Sí, mío, yo lo sé, mío, tú viste, yo he dejado en el solo, yo he matado, yo tengo dos kilos Y esto queda el reúber malu como dice, el reúber malo Yandr, ¿cuánto es que tú tienes? Mira, tú viste el rubio, ese que bobo, mío El rubio, que se veía antes de un solo, mío Dos, vamos a ir más o menos por aquí Mira, vamos a ir para aquí, más o menos Ahí, fácilmente no podía haber caído, caído el mío Yandr, ¿cuánto es que tú tienes? Yo tengo un Yo tengo dos Entonces, te lo que acabamos, cinco minutos Te lo que acabamos, mío, pero ustedes me robaron un kill Y que, bueno, a mí no me importa Porque me mató a mí, el tipo que me mató a mí El tipo que me mató a mí, el tipo que me mató a mí, el tipo que me mató a mí Y lo dejé en un down en el piso No, mira, te da la quita automáticamente a ti Yo lo que sí sé, es que le metí un rebobazo a uno que el tipo decidido Bueno, sí, sí, es por ti, mío, sí Yo maté, yo maté el de la bazooka y el que te dejó en el piso Mío, pero esa la hicimos tocar ahí, esa la hicimos tocar ahí, mío, nos quedó linda Mío, matamos dos, mío Y matamos dos, mío Yo maté, en total matamos cinco en todo Vamos a coger piedra, coger piedra Mírame, un tipo allá arriba, un tipo allá arriba ¿Lo viste, Yanny? A mí, arriba, arriba, uno, uno, uno Yo veo, lo veo, disparale Tiene el dos, tiene el dos No le dispara, espérate Ya, ya, olvídate, olvídate de eso Porque es un bala, un choconazo para que uno Tengo la una, con el palo, con el palo, con el palo, con el palo, con el palo Lo vi, perdón Ya está el estúpido, me dispara a mí Mío, 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 ¿de dónde, mío? A ver, ¿qué? Hace que pingo está conmigo, mío, que... Ay, mío, está tí con el hacker mío Y matito para más, la mata, la mata No le diga aquí atrás Buenísima Ay, perfecto Cura la cura la cura la cura la cura la tengo que curarme, tengo que curarme Yo mate a 2 de aquí, mío no me voy a mí donde está punto donde vinimos mira dónde va a terminar el punto donde vinimos y me tengo y tengo me 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 no donde estábamos y había un loco mío que me podía matar fácil no 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 aquí aquí de esto es el tipo está construyendo el lado mío es plan quién es el estúpido que está construyendo el lado mío así mío y el timón no disparaba a nadie no yo tengo tres kim yo voy a matar a mario y y y y y y y y y pues aquí bien mío felicidad tengo y vamos a ver de poder nosotros de primero y están de ellos de primero vamos tengo 100 yo tengo 202 vamos espere vamos a hacer esto vamos a ganar esta mia para coger el paracaida mio esto no tiene por acá en serio el paracaida mio todavía no la tengo yo no te la había vamos por aquí mire vamos por aquí ¿te ves? en un pidá con tomatós si no se hace el tomatós ni el laberinto ok ¿o dónde vas? me cae el 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 ¿qué? ¿mario en la mano y no cosas de lo de lejos funciona mira mira eso yo sé dónde se va a terminar el punto y mira se va a terminar aquí mira yo más o menos yo más o menos donde se termina el punto aquí tenemos una buena perspectiva de la ciudad sí pero te estoy diciendo que tenemos más muy tenemos que al final va a ser por gusto porque tenemos que mover después y no me venga me venga me venga me venga me venga no me vengo no me vengo todavía en verdad la base final mío no ves como tenemos ahora aquí está la vida quítate ahí vamos a decir un trío que nos ha venido ya la construye mira mira tú eres el único que falta ya un calo esto cuando se entiende a mí me está en este punto adiós vamos a quedar 12 gente no no vamos a sentir y tenemos que hacer que estamos están muertos 13 déjame a mí que hayan ven hay que ir caminando para elante mario sí pero no 13 13 11 pero usted han sido de no mario y yo tengo un nervio arriba siempre que estamos al canal mío nos encontramos un team de cuatro algo y no y no sacude muy no punto ya yo la cogí en la primera mano que cogí fue esta y yo un revólver que me he hecho cuatro con el revólver y no 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 me he hecho tres que ir con el revólver y uno con la 259 vengan de por otro año no me está viendo directo qué qué de otra la llave en mi obra está arriba de la montaña vamos a construir aquí vengan te van a matar me importa ya te van a matar y donde tiene quien tiene ya mira 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 abre mira con el que está aquí como si lo otro seré ya mío vamos lo mío vamos a guía abre el sube y mario al no vamos a subir a ver mira está construyendo adelante en dos cuadritos un vaso Tiene la otra, tiene la otra, tiene la otra No me quedan casi Salieron Le di dos, tira uno No, me echaron, me echaron con el sniper Ya construye, ya construye, ya construye Ven pa'ca Construye, ven pa'l Construye No te muevas ¡Loco, construye metal! ¡Pingas, que mala eres, mi hermano! Me di ahora diciendo que te construye metal, mío No medio tiempo, sí Toma la del, es que ahora, mío, ya, mío, ya Construye metal, ya Construye metal, ya Contra, mira a este tipo Mira, yo no sé, yo no juego más con ya Yo no sé, yo no juego más con ya No te das cuenta que no estás disponible De arriba de la montaña, mío, tú estás ciego ¡Eh, pinga, loco! ¡Eh, pinga, mío, ya, mío, ya! Mío, pero media hora diciéndole Construye metal, construye metal, construye metal, construye metal La mía, la mía, la mía, el punto se mata ¡Pero, coge la bazuca, mío, ya, mío! ¡Coge la bazuca, mío, ya, mío! ¡No, coge la bazuca, mío, ya, mío! Pero cuando uno esta nervioso si uno no piensa mío imagínate mío Pero si te lo estamos diciendo mío Mío pero cuando uno esta nervioso uno no piensa mío Juan uno de ellos mío Si piensa Ah Richie viniste de Cuba Ahora te he comprado un micro sí Tengo una batería así Diche algo Hazlo que ustedes quieran Dime Hola Maripa Hola Yo lo cambio Yo también No dije yo lo cambio Yo sí Oigan 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 Yo no he hecho nada Nada ni problema mio Si quieren los siguientes ahora Pero aguarde los dos porque Oigan Y andelo Oigan 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 Yo le metí en pie a una niña de tres años y yo no lo quería hacer. Pedófilo. Cállate, mi amor. Pedófilo. Mira, Richard, felicidades. ¿Por qué? Por Zach Gibby, mira. Sí, se ha adoptado, venga. ¿Qué tiene que ver que usted se ha adoptado, mío? Se lo sabe, se lo sabe. Hasta Donald Trump lo sabe, mío. Todavía estoy en la sala aquí esperando a que me adopte aquí. Miami. Sí, oye, ven. Ven. Yo no quiero que me adopte. Yo me entiendo para que también te ponen en la sala. Oh, shit, es motrelero. Mira, hay otro. Ya, ya, ya está nueva, la nueva arma. Sí, mío, hace rato, ¿no? Sí, pero está en Cuba. ¿Está buena? No. No, no. Están aún mal. No. No. Están aún mal. Para que vea cómo estamos, para que vea cómo estamos. Mira. Y ven para acá, eh, la nueva arma es, los males raras, legendarias y todo eso. Cuenta con esta. Venga, que hay aquí, gente. Vamos. Y van a sacar una granada. Sí, ya lo vi. No le estaba grande. Voy yo. Te... Ya me... Te compras de la mierda esa. ¿Te gustó, mío? Mira, mira, mira mi... Mira mi... Mira mi... Mi martillo. Si, lo veo, lo veo. Ya le estaba grande. Míralo, mira lo aquí, mira lo aquí. Le vengo por detrás, le vengo por detrás, le vengo por detrás. Te vengo por detrás. cuantos son y yo no queda uno nada más guachado guachado está construyendo eso me determinó el aire adentro y lo revienta loco ya están estupidos ¿dónde están? ¡JONCINA! le gasté el techo le gasté el techo le llevo el copetazo que les imaginé mi John Cena ¿qué pasa que estos bobos? tú estás loco ese señor traumatizado de bobbilla mio 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 mire directo Richard le chun le chun el techo mio mira mira como lo dice mio es que está atrasado esto mio pero no fue Juan que lo mató no yo lo remato pero de todas maneras me da la quita mio lo parejo le dispara el tipo ese mio mio viste eso mio Mario pobrecito mio le maté el techo mio con la escopeta le ché boom bro trauma trauma con que celebro con el que tu no tienes WTF mira y yo quiero pa'edit mira y yo quiero pa'edit quien quiere quien quiere quien quiere quien quiere quien quiere ah yo yo no yo no tiene una coqui hace porque es el que vende mi coqui eh mi amigo de mayonesa con cacho y mostaza tengo que ver usted no lo odiaron a estos weyos porque ahí hay uno suvete oye dejamos el suvete bueno este es el que un cacho y mostaza mi hijo aquí entre todos los matamos cinco y eran dos tímidos abuela me violaron me violaron yo tengo un rebote dorábamos me mandaron en migración que tenía cara de prisionero que estúpido oye señora tu niño es medio tonto pero sin el medio y tú eres maricón no tengo miedo ahora me traume ahora me traume ante mi hermana me traumo me traumo como como alante como feo este el coño aire condicionado para todo el mundo el que se come la granada es estúpido y de granada y de bulto ante la granada al ámbore se me traen una prenda y yo lo voy a tirar el mezquín para que nos de cosas buenas vamos a hacerle los prendas Juan dame el alma que tu tienes por esta que te voy a halló no lo piques que es un ámbito sagrado Juan Juan dame el alma que tu tienes yo no la tengo ofrenda va a matar lo mío Juan por este la ofrenda ahora vamos a perder la partida vamos a tener las 5 partidas que siguen bueno lo peor es que tienes que seguir bueno que vas a tener mala suerte de hacer Juan déjalo ay Juan mío ay Juan no te vas a matar en 3 segundos 3, 2, 1 ay mío te vas a matar en 3 segundos y no se controlarlo Jan tómate el botiquín oigan vamos para la fábrica mi mamá va a terminar aquí cállense de la fucking boca yo venga mío venga venga pa camiño mio yo sé que cállense la fucking boca se puede caer la boca ya gracias donde yo mas que donde yo más que loco va a terminar el punto no te lo digo me voy a la cabeza pero tú vio cayendo se mira lo que tenemos más donas tengo y la cosa es ahora me mandó a mí me mandó a este ánimo estado por años viro y están hablando de mando no te rías de mi internet el mcdonald ha sido yo soy en una foto mario mío yo iba a bailar seguramente yo sé que es un revólver yo lo único que conocí en bailar fue el de ustedes del grupo lo único que conocí en bailar fue a juan a richard y por qué juan se fue de bailar porque eres un niño bueno bueno una niña la que le dijeron mira mira aquí donde se va a terminar el punto aquí donde yo estoy se va a terminar el punto construyan es igual que nosotros mío ya niños que no tengo tierra maricón oye nosotros le podemos decir lo que hacer esta gente y ya tú tienes Juan? el Boni y el Jan que diga? 14 construya mi hermano esta gente no construye mi hermano el cual está chiquito lo estúpido ahora para hacer un medio diciendo mío todo el que nos van a matar y esto estúpido de piedra mío construyen de piedra mío que iba a terminar el punto mío quien tiene piedra construyendo todo esto mira todo esto rodiento esto también la piedra seré para mí hay que me caigo se van a y caer o se van a quedar aquí muy bien dime entre para dentro mío venga venga me echaron mío me echaron mío es claro venga mío venga mío venga para mí no para nadie salga ya y andes en de madera para pinga hacer en media hora para que juan y ahora mira 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 juan mira juan como poner las paredes al final del punto no se cerró aquí ni pinga nada oye Juan deja ya la pesada de mío un paquete un paquete un paquete va a caer un drop ese es mío oye que relance con el drop mío póngase a vigilar quien coge el drop ahora quien trata de cogerlo y le quedamos a ti lo mismo venga ya andes por ti vigílenme ya pasos me caen a ti lo mismo vamos a ver si jugamos originalmente original en esta partida mario blanco es si joderse con esta que hizo hueco es ahí mío ay dios mío mío juan quédate conmigo quédate conmigo aquí el que me coja el drop reparto peñazo yo lo voy a recoger no estoy bromeando mario ok yo lo que cogí fue un bofetón no hay niña pero apúrense con eso mío que los van a coger con el drop ahí mío y le van a bajar con maldad mío caerá donde estaba caerá en el drop mío mío vamos subiendo aquí arriba esta montañita mío tuve mario no hay dos materiales mío 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 no hay niña porque no hay dos materiales mío no hay niña porque no hay dos materiales mío yo voy a coger aquí dentro quédate conmigo jodas yo voy a coger materiales un poquito un md un md md que estaba caendo el drop mío oíste oíste Juan que hace ahí mío no te muevas ahí yo me voy a construir aquí arriba mío no no mío vamos construyendo estamos construyendo ya mío ay me estoy disparando mío toma mi alero de acá abajo de acá abajo y mira dónde está esta gente coja materiales venga para aquí que el punto se le va a cerrar en la boca a mi el punto el punto está para aquí este tipo no sabe la dirección Juan, tu sabes matemáticas jajajaja que tiene que ver esto con matemáticas ahora que hay que ser inteligente Mario vea gente en 345 345 oigan el drop donde era que estaba caballero mira no claro amigo, claro amigo, media hora por usted, media hora amigo ya vamos ya para allá get my mama cheers donde era que estaba cayendo el drop mira yo estoy entiendo para allá pero no griteme hermano mátalo te estoy entiendo por mio si acaso te estoy entiendo para ti son 2 uuuh le metí uuuh el otro me mató el otro el otro no me mató pero me disparé hay como 3 gente se le mataron yo maté a uno yo le he metido no le dan a uno ay amigo no pude llegar no pude llegar no pude llegar si me voy a apurar un poquito mami el otro el otro el otro el otro el otro mario dame bala de revolver mira estamos a punto si de bala de pistolita mio bala de bala ligera mio mira traen de ganado mio traen de ganado mio traen de ganado mio traen de ganado mio cuatele duro mira dispara el fracaso estan disparando cuidado toma ahi no es gasel 220 que diga 120 en la casa la gente tiene sniper el telefono mio esta fisao nadie tiene APG mio nadie tiene APG mio quien tiene bala de 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 mi dice ay mira sigue disparando mio siguen disparando es con hace que nos metemos en la casa cabencita la cabencita te perras las cabezonas que tiene se lo voy a sacar manejo pa que te cagas cuidado hay un tipo hay un tipo en la fabrica hay un tipo en la fabrica si en el de mira nos disparo son dos son dos son dos son dos les metí ahí hay tres hay gente yo no me había o le di o le voy a dar le di a otro o le di a otro ese es uno es más de una ventana es lo que tiene mira 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 el tipo de la tormenta, lo cogió de la tormenta mi hermana, lo cogió de la tormenta mi hermano Torbeta Mario echa para atrás mío, echa para atrás mío, es la única de él, no me tengo en el paso mío ¡Eh! Sí A todo el mundo está cogiendo la tormenta casi Porque el teléfono mío está lento, va a la tormenta Mío, dale, que quedan siete gente mío, bueno, quedan cuatro gente mío, todos los ganan mío Yo puedo dar balada de 16 Que es un team de cuatro mío, que es un team de cuatro, creo Mario, concéntrate, concéntrate Mario Es el team que está allá, es el team que está allá, es el team que está allá, es el team que está en N, con ellos nada más Concéntrese, caballero Están, no las vamos a poder de la nieve, vamos a ver Mío, relájate Mira, 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 ni por qué estamos en el punto Que hay que construir aquí Que hay que construir aquí No tengo materiales, mi hermano Yo tampoco, mío Ni por qué, Juanme De matar por lo menos Ya, uno, así Mío, acero, me cago en la mares que puso esto así, mío No me queda más, no me queda más, no me queda más No, dice Juan que no tiene Juan, por acá ya Ok, rompe esto Juan, tiene que ser retrasado Porque así, mío, ya ¿Ven que está ahí, mío? Cerrar todo eso ahí, mío No, mío, no Juan, tiene madera Juan, tiene madera Ok, construyan rampa, mío Es que no tenemos nada, mío No tenemos materiales, mío Mira, mira Mira, aquí abajo Cuidado Juan, no te caes Rompieron un árbol mío Oh, espérate Los huevos, los huevos, los huevos Los huevos, dando vigasos Oh, mira la casa que hay allá Adelante Cuidado Juan, cuidao Cuidado Juan, cuidao Tienen el sniper, no se la asomen, no se la asomen No se la asomen, no se la asomen Mío, de andén Cuidado Cuidado Juan, Juan, cuidao Claro, no hacen malas por gusto Mientras de salvar lo más propone Mira, mío, relájense Que el esto es mío Ellos van a salir de ahí, mío Mira cómo se nos está acercando el verde Espera, a nosotros también Está construyendo, está construyendo Él está construyendo ¿Uno? Uno Uno H тем, feta Otra Uno Es que legendaria Queda una persona mio Queda uno mio Ven a ver, ven a ver, ven a ver Ven Juan Ni importa Juan coge el carro Donde estará el tipo Pero rompen los árboles Nos van a matar si no rompemos los árboles Dispunte a la planta Venga, 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 venga Cuidado aquí, en una planta aquí En la que tengo, fíjale ahí ¿Dónde ahí? Aquí, andén Ahí Estamos Mario, mire, estamos Mario Juan, construyeme, Juan, construyeme Pero construyeme No importa que te quedes sin barra Construye, no importa, curame Cúrame, es de, Juan Juan, Juan Venga, venga, venga Aquí Estabio, tu madre, Juan Quieres malísimo Juan, cúralo, Juan, cúralo No, mío, no, mío, no, Juan, mío Mira el puto, Juan Tu madre, Juan, media hora, mío, cúrame, mío Múrame, mío Toma, Juan, pa' Richa, pa' Juan, richa, pa' Juan Miolina está, pa' Juan, richa, pa' Juan Richa, pa' Juan Richa, pa' Juan Van, va, yo Miitsu era mi modo, mío Cúrame, mi Cúrame, púrame, mío Corri Dios mío mía Oye Oye, forgetfulness Oye Oye Vie recon Ya Camí Oye wound victoria me unión dos veces de segundo lugar de agua que eso fue eso fue una cosa que pasó más mío cualquiera le vas a mí pero no tenía nada que hacer mío se pone a revivir un que se vio me importa mío aunque si le hicimos revive revive si el punto está ya mío de venga de todas maneras lo iban a matar pero que no importa si no tenía bala segundo segundo no tenía bala para mí suerte es la suerte de un tipo de semilla no veo que esté loco mío yo le disparo una planta mío y hoy en mí o con las caras a mí o con la cárcel no voy a haber matado tipo ese no es nada porque el guarden y escar Juan tenia escar claro que no tenía escar yo dije andé me la coger el car y Juan la comió en entiendo serio porque la la porque mira a partir de ahora que le den las armas a los que saben usarla a partir de ahora que le den las armas a los que saben usarla por eso mío yo siempre tengo armas buenas a quien se la doy a quien se la doy a quien se la doy mío mío yo siempre tengo arma quien se la doy mío mario y la verdad mío y tú también yandel siempre yo encuentro una arma buena le digo a ustedes que la recoja porque a mí no me importa eso como otra serie no yo no me voy a tirar de esta ropa acá ya yo lo fui a matar yo lo fui a matar y no teníamos arma buena mío ya no estaba en soñar con la sombría Juan si tenías un escar Juan pero si impara entonces o pide no lo hubiera ido a reventarlo ahí a todo ya mío ya no importa mío ni importa mira Juan cuando tengo para la pide ya y cuando yo estaba soñando con la sombría no tenía la sombría en mi mano no tengo sombría mío por eso que es Juan espérate espérate Juan si la conseguiste a ella es por nosotros que te estás hablando no caigan en mi casa Juan no no caigan en la casa la gente pero como se quiere cosa porque la ganó ahí es muy no casi nada Juan yo siempre caigo en esa casa pero si quieres un escenchillo te lo regalo mío Richard ¿estás viendo en directo? ¿estás viendo en directo? Esta gente loco, ahí no hay ni un fabuloso No, 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 no Mario déjame anunciar algo, déjame anunciar algo Mario, déjame anunciar algo Mario, ahora lo tiene todo en mi casa, no? Oigan, me conecto en como 20 minutos Caballero, ¿qué necesitas? Yo tengo aquí de todo Tengo un Burst Tengo un Atártico Tengo la ametralladora de esas Tengo un Sengui mío Quien quiera moverme la pide Tengo un Mekis también Tengo bandages, tengo de todo Tengo un trampolín Tengo un trampolín Loco, pero mira donde está el punto mío Vamos, vamos para el punto con el trampolín Tú estás loco Mira, mira, mira Yandel, mira, trae a ti un rubio mío Pártelo mío Pártelo rabao Va para la casa, está yendo para la casa Está yendo para tu casa, mío Pero ahí, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, Juan Ah, mira, me están disparando para acá, mío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lili, que está la casa! ¡Que ya, seré de pinga, Juan, seré! Juan, seré de pinga Otro acá atrás mío, otro acá atrás Juan, todavía no ha venido, mío, ni ayer Está ahí metido, mira, está ahí metido, atrás, atrás mío Ahí, 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 atrás De pinga, eh Maten, matenlo, matenlo, no me arriesgo a mi todavía Dispáralelo, ahí, 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 ahí Dispáralelo con la pinga Perfecto, perfecto Matalo, 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 eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo Perfecto, perfecto, perfecto Quédate ahí Quédate cuando quieras Terminalo a los dos míos, que el otro no lo terminaron El otro está arriba de la montaña El otro está arriba Es que me... Míralo ahí, míralo ahí Quién necesita bandas, es mío, quién necesita bandas, es mío Tengo 10 bandas, es mío, ¿Quién necesita? Uy, pinga, guay A mí que me tocaron Mario, ven para acá, Mario, ven para acá Que no, yo tengo, yo tengo 6 Ok, póntela Nadie necesita nada, ok Perfecto A mí, a mí no me tocaron todavía Mira, mira, ven para acá Ven para acá arriba, Juan, que aquí hay un Un assault rifle, un burst Sube para acá arriba Ahí No, 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 está más buena De long range está buenísimo Vámonos más puto Dale, vámonos Vámonos aquí, vámonos, mira No, no, yo no tengo, yo tengo burst Tengo un activo Tengo un activo Tengo un seguido Sí, en un activo Tengo un activo Tengo un activo y yo dije que tenía yo no tenía más revisa por los apuntos ustedes se alejaron de mí le disparó a punto y el loco sale plan y yo le disparó a punto y ahí fue donde salió dijo cojones me dispararon y le quité 24 de escudo pero no hubiese dicho que si hubiese curado hubiésemos ganado ya no tuviese matado no tuviese matado al tipo estado escondido pero pero mío mío no sabe qué hacer mío relájense mío pero no sabe lo que es que hace mí no se da cuenta si mío solamente está con materiales como materiales si me tenemos materiales yo tengo 130 de madera pero buscan más de todo mi o metal y todo mío vamos a decir si hubiéramos tenido más materiales más materiales mío lo que hubiéramos metido una basa ahí mío que lo hubiéramos evitado a todo el mundo ahí pero es que tampoco no teníamos sniper a ser mío pero lo que nos hubiera faltado era o un sniper o un APG mío con un APG lo hubiéramos cogido la casita de esa madera mío y la hubiéramos cubierto es que estábamos cabos mío no teníamos ningún entonces cuando tenemos armas si entonces cuando tenemos armas es cuando más matamos murieron cuando menos no cuando podemos buena arma cuando menos matamos mío cuando más rápido nos murimos si es lo que quería decir es lo que quería decir yo tengo muy revolución azul yo tengo tres amigos yo tengo una sengi yo tengo un un burst y tengo un táctico un táctico no vayan para allá amigo no se vayan sin nosotros amiguitos no amigo yo ando mirando yo ando mirando mario mario no tú estás ya que pido tario tengo 33 mira tengo 130 de madera tengo 33 de bridge y tengo 69 metal ok pero te voy a jamar a la vida yo si que vivo no cuantas quien ustedes llegan caballero yo llevo 2 kills pero 2 kills en la partida si 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 el que maté que está arriba y el otro que maté que estaba yo tengo 0 kills medio que han 32 personas mío me siento me siento me siento rico tengo un buen presentimiento de la partida bueno si 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 por eso te digo que te espero un motivo ya tengo 247 yo voy a yo voy a yo me voy a yo me voy a cambiar esta casa yo la destruyo a la mitad miyo claro pero mira pero usted esta miyo estoy formiando de coja mi te la ven como a la mitad miyo ya esta mas arrepiado que otra cosa si miyo pero mira y paro ok perfecto paren de formiando todo el mundo miyo bueno estoy formiando todavía si lo puedo hablar a ver escuchaste no todo el mundo ah se une Jorge 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 ya estoy ya estoy 2 veces cerca 2 veces en segundo lugar miyo a ver 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 y quedaba ehh y como se llama esto yo también con una vez y tenia una escala legendaria juan y no me mató bueno pues habia una escala si hubiera sido legendario mio hubiéramos ganado ya cabrero ya vamonos 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 yo tengo 246 de madera yo tengo 152 de metal del en todo a mario 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 no se ha dicho aqui aqui fue amiendo no 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 es para aca no es el lio es para aca yo te tiro todo mira mira coge la madera la madera te la voy a tirar toda no dale metal namá amigo la madera te la voy a tirar ok es metal namá es metal namá es metal y la piedra es metal y la piedra ok es metal ahí lo tiene y tengo nada más viste cuantos te di tenia una pila y te voy a dar piedra tenia citrina madenga Jorge mire mi de este Jorge coge el trampolín coge el trampolín para que vea en qué posición quedamos si sentí algo que fue eléctrico yo vi alguien en los 40 por ahí yo vi el humito vamos 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 claro cuando lleguemos a un medio mío nos construimos una base repetida vamos 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 a construir ya 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 no 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 un imperio internacional vamos a ir a montaña yo vi con toda la madera que yo tengo yo construyo un túnel para arriba vio gente vio gente nos van a rentar nos van a rentar en 195 195 en la ciudad tú dices pero quién está en medio el yang ese soy yo voy a disparar en medio quien fue mío quien fue mío en medio para mí para mí la montaña y escudo y escudo todo arriba arriba por arriba ahí creo puede conmigo de mario mario todo en five de como pero que tú quieres que imagínate es que no siempre de tiempo yo 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 igual mío y quedamos en tu segundo pero no pensé a dos veces está la segunda que yo no tenía el pib yo tenía los tipos los otros tipos no tenemos en ese lugar no hay luz No, pero vamos a usar la misma táctica, esa táctica es buena, hay veces que es buena, hay veces que no funciona, pero hay veces que no es buena. ¿La mayoría? No, no, no. Sí. Vamos a seguir caiendo ahí, miyo, no hay problema. No, no. No me quiten mis cosas, me dieron. No, eso fue porque él no está jugando. Sí, ajá. No caigan, no caigan, es más en mi casa, loco. Bueno, yo no caí en tu casa, yo caí en mi casa. Juan, y no te está flacando, como nosotros somos los más malitos del grupo, ¿se la vamos a Mario o a... Eso no es Mario porque yo no puedo. Se están secando. No, yo no veo que la cogiera. Ahora está haciendo loco para el pobre Mario. Ok. No, no, mírame. Yo dije, Yandel coge. Y, 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 igual lo cogió. Tú dijiste, tú dijiste, Yandel coge, pero no, en ningún momento. Yandel coge una Scar, en ningún momento te dijiste eso. Ya, cajero. Ya, vamos a seguir en la discusión. Oh, sí, cae peor por aquí, cae bastante peor por aquí. Sí, sí, ya me doy cuenta. Juan, Juan, vamos a coger, cogerlo más rápido. Sí, le voy a terminar el directo mío. Bueno, ya veamos, vamos a coming.